Paloma, palomilla, palometa, ¿qué pasa con el gas? Tenemos novedades respecto a las personas que tengan deudas con el servicio de gas y esto vale para cualquier empresa a la que seas cliente, porque rige desde Jujuy hasta Tierra al Fuego. Y es que las empresas le tienen que ofrecer a los clientes un plan de pago de hasta 30 cuotas para pagar la deuda. Te dije hasta 30 cuotas. Si el cliente quiere, pueden ser 2, 3, 19, 28. El tope máximo es de 30 cuotas. ¿No importa el importe? No importa el importe. Estamos hablando de deudas que se hayan generado durante el año pasado o en estos primeros meses. ¿Ah, sin intereses? No, tiene un interés. Tiene un interés de un poquito más del 20% anual. Es 20,5. Es un tercio de la mitad de la inflación. Sí, lo tenés que pedir vos, llamás a tu empresa, le decís, hola, ¿qué tal? Quiero hacerme esto. Y no te pueden cortar el gas si te aderizas a este plan de pago, salvo que no pagues 3 cuotas seguidas del plan de pago. Si pedís un plan de pago y no lo pagás, bueno, ahí sí te pueden cortar el gas. Perfecto. Bueno, atentos que va para todos.